Amigos de YouTube, bueno, ya escogí y este video es de Kim's Kim. Bueno, ojalá no se enojen conmigo, por favor. Bueno, Twilight es... Flutterfow. Pou, pou, pou. Rarity es... Es Paloa Sencilla. Applejack es Amayutis. Que Pai es... MLP Showmotion. Fluttershy es MLP Flower Motion Rojas. Por último, Rainbow Dash es Art Dash. Si no me entendieron, los mostrario de vez, pero esta vez es rápido. Fluttershy es Showmotion. Pou, pou, pou. Y por último, no fue rápido y me revolví en algo nobles. Bye.